Osuna vuelve a convertirse en el mejor plató para las televisiones. En esta ocasión ha sido Canal Plus, a través del programa El Día Después, quien nos ha elegido para la grabación de un reportaje con motivo del partido que enfrentará este domingo al FC Barcelona contra el Real Madrid. De este modo, la cadena ha estado grabando en nuestra localidad durante toda esta semana una serie de espacios con Juego de Tronos una vez más como protagonista. Lugares como nuestra escuela universitaria, la Plaza de Toros, el Museo, Casa Curro, la Asociación Amigos del Duende o la propia Osuna Televisión, se convierten en espacios de excepción en el que han sido partícipes los propios ursaonenses junto al popular reportero del programa y de futbolista español Raúl Ruiz. El Día Después es un programa de fútbol que se emite en Canal Plus los lunes a las 9 de la noche y está presentado por Santiago Cañizares junto al periodista José Antonio Ponseti. El objetivo principal del mismo es repasar la jornada futbolística desde un punto de vista desenfadado, centrándose en situaciones curiosas y reportajes y a analizar lo más importante de las ligas de fútbol, tanto españolas como extranjeras. Las cámaras de Canal Plus también estarán este domingo en Osuna, en diferentes bares para recoger el ambiente durante la retransmisión del encuentro Barça-Real Madrid. La gran audiencia que semanalmente sigue el Día Después, pues es uno de los mejores programas deportivos de España y con numerosos premios hacen que Osuna vuelva a ser un referente y protagonista este lunes en toda España.